Imágenes como estas continúan en la ruta entre Pérez Celedón y Dominical por el deslizamiento, que este viernes ya cumplió dos semanas. Esto también se convierte en un golpe para los comercios que se ubican a lo largo de esta vía. Restaurantes se reportan una caída en las ventas. En una temporada, ¿qué debería ser alta? Bueno, en gran manera porque, por ejemplo, esta calle es alterna a la costanera y al estar cerrado, menos gente transita por esta calle, entonces sí nos vemos afectados. Todos los negocios se están quejando porque muy bajas las ventas. Sí, una temporada alta, pero ahora muy baja por ese problema de Barú. Sí que se solucione, sí, por el motivo de los buses también, porque a veces sí es cierto, en cuanto a eso ha habido mucho descontrol de bus. Entonces, se oye los rumores que no va a haber bus a tal hora, que no va a salir de San Isidro para Pérez y a menos esta muchacha de aquí dejó ir un bus el lunes porque habían dicho que no iban a bajar. Con el cierre nos ha ido muy mal, más o menos un 90% de la clientela que pasaba ha dejado de pasar, la gente se estresa y no pasa por el camino tan complicado y todo eso. Dicen que los carros se vuelcan y de todo, entonces ya y no, el paso al estar cerrado no hay casi vehículos, entonces eso nos afecta demasiado. Bastante, sí, bastante, bastante, porque es demasiado, ya demasiados días desde que estamos así y ya y el negocio está bajando un montón. Y una época donde transitaba mucho turismo. Y sí, estamos en la época buena porque vea que para que entren las clases ya falta poquito y la gente no está saliendo a las playas, ni bueno, seguro tal vez si van a pasear salen por el otro lado, porque ya y saben que por aquí tienen que, es engorroso porque dicen que tienen que esperar hasta 3, 4 horas para poder pasar y por caminos ahí no muy bonitos tampoco. La petición de las personas consultadas por TV Sur Pérez Celedón es que se logre una solución pronta para restablecer el paso normal por esta vía que se denomina 243. Claro, claro, nosotros queremos que esto lo arreglen rápido para poder seguir porque ya y nosotros pagamos alquiler, si el negocio fuera propio no importaría porque uno, pero ya y nosotros también tenemos que pagar alquiler y todo eso y para poder solventar todo lo del negocio. Este viernes se reportaron gran cantidad de presas en esa ruta, tanto en la vía principal como en las alternas.